Sus causas normales en cuanto a llevarse pendiente unos mandamientos de capuro, de los cuales participan por el suicidio directo. Ya tenemos una sentencia para obviado de una persona inicialmente, por lo que hace a un último procesado que se encontraba en prisión preventiva. En principio la vinculación había determinado la comisión a un delito grave, sin embargo aperturaba la plaza de investigación complementaria y dada la facultad de aportar datos a la carpeta de la defensa, tanto el Ministerio Público como la defensa, se aportaron datos en los cuales hubo una reclasificación y dada esa reclasificación en la audiencia intermedia pudo avalarse o justificarse un beneficio, o más que nada el derecho a tener un beneficio, por una reclasificación a un delito de encubrimiento. Entonces, en base a ese encubrimiento, ese delito, posee ahí un beneficio a su favor, ¿verdad? Beneficio del cual no lo excluye todavía la responsabilidad de combinar el término del procedimiento. O sea, están en unas condiciones, allá 6-7 meses, creo que son 6 meses, que va a estar bajo unas condiciones de vigilancia, para que una vez que concluya con ese procedimiento, o esa vigilancia, esas medidas, esas condiciones, ¿verdad? Que pudiera concluir la cadena, en base a esta persona que... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!